Así es, vamos con más informaciones. El especialista en procesos electorales, Tomás Alba, dio a conocer la participación del Jurado Nacional de Elecciones ante la ratificación de sentencia en segunda instancia por el delito de difamación en contra del alcalde provincial, Arturo Fernández. Muchos se preguntan cuál será la participación del Jurado Nacional de Elecciones ante la ratificación de sentencia en segunda instancia por el delito de difamación en contra del alcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández. El especialista en procesos electorales, Tomás Alba, explicó que primero tendrán que esperar el resultado final del pedido de suspensión que este último miércoles fue presentado por el ex regidor provincial André Gallo. El Jurado Nacional de Elecciones, una vez recibida la resolución de consejo donde se suspende al alcalde, ellos no tienen un plazo definido. La ley no lo establece. Eso lo hacen de acuerdo a su carga procesal. ¿Correcto? Pero atendiendo las circunstancias que es noticia pública, estamos ante una municipalidad provincial muy importante como es la ciudad de Trujillo. Yo estoy seguro que lo van a hacer a la brevedad. El doctor Tomás Alba dijo también que Arturo Fernández puede apelar ante la Corte Suprema y pedir el recurso de casación. Y ante esta posible medida, el jurado podría actuar de la siguiente manera. Él podría plantear algún tipo de informe o recurso a la solicitud de vacancia, perdón, de suspensión que se ha presentado. Pero sin embargo, en estos tipos de procedimientos no hay ya apelación alguna. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es última instancia y no procede en ningún tipo de apelación. Ahorita estamos hablando de una causal de suspensión porque el señor alcalde todavía no tiene su sentencia ratificada y ejecutoriada. Pero si el señor alcalde, esta sentencia dentro del plazo de 10 días, y ya vamos contando uno, no apela a esta sentencia de la sala, estaríamos hablando ya de una sentencia consentida y ejecutoriada. Y ya su condición de suspendido pasa a ser una condición de vacado. Es decir, ya no podría volver al municipio bajo ninguna condición. Aún la salida del cargo como alcalde provincial del señor Arturo Fernández está para algunos meses. Sin embargo, dicha autoridad habría pedido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salinas, la exclusión del primer regidor Mario Reina por presuntamente haber hecho una declaración de bienes y rentas falsas. Gracias. Gracias. Gracias.